Hola, bienvenidos a un nuevo video de La Corriente. Estamos hoy en el living con Jabo Romero. Jabo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Seba? Un gusto estar acá, compartir con ustedes. Para nosotros también es un gusto poder tenerte. De verdad, la última vez que te vi, te vi en Rosario. ¿Te acuerdas que pudimos charlar un poco así? Y me quedé con las ganas de seguir charlando. Qué bueno. Me acuerdo que veníamos en la camioneta con los chicos y decíamos uh, tenemos que tenerlo al living a Jabo y bueno, hoy se dio. Acá estamos, gracias a Dios. Se pudo dar. Se pudo dar, se pudo dar. Bueno, nada, muchas de las cosas que yo sé por vos, de vos también, no solamente por lo que veo en las redes sociales o por lo que te conozco, también tenemos muchos amigos en común, eso lo veníamos hablando antes. Pero quiero preguntarte yo a vos, ¿en qué estás hoy? O sea, ¿qué momento se encuentra hoy Jabo Romero? Bien, estoy en un momento más que nada en lo personal de transición. Estuve como pastor de jóvenes junto con mi esposa por 12 años en nuestra iglesia local. Entendimos que era la etapa de dar un paso hacia adelante. Y ya habíamos, desde nuestro grupo de líderes habían salido los pastores de adolescentes, de jóvenes, los pastores de jóvenes adultos. Y decimos, bueno, es tiempo de dar un paso hacia adelante para dar lugar. Que esto tiene que ver con algo que entendimos hace un tiempo. Esto de trabajar en favor de lo que viene. Esto de proyectarnos hacia lo que viene. A veces nuestra escuela es más de morir con las botas puestas. Pero hace un tiempo comencé a entender esta idea de que la sabiduría está en saber sacarse las botas a tiempo. Bien. Y ser plataforma para que otros crezcan. Entonces, desde ese lugar yo me entiendo una generación bisagra. Que entiende mucho a las nuevas generaciones, o bastante, ponele, los de 20 y demás. Y también sabe moverse con los mayores, con los que nos antecedieron. Los primeros, los de 60, 70. Y estamos en el medio. Y mi tarea básicamente es traducir. Traducir a los de 20, traducir a los de 60 y 70. Subtitular. Y en ese proceso, también estuve como director de jóvenes a nivel nacional dentro de nuestra fraternidad. Jóvenes UAD. Unos nueve años. Que también fue todo un proceso de cambiar una manera de trabajar. Y proponer una nueva forma. Que eso fue federalizar el trabajo. Hacer más eventos chiquititos. Yendo al interior, trabajando con el liderazgo. Entonces, en ese proceso. Y ya hace 20, 22 años que estoy trabajando en el IBRP. Es mi casa, es mi lugar, es mi refugio. Soy profesor. Actualmente soy el decano de vida estudiantil. ¿Hace cuántos años sos decano? Hace cuántos años soy. Creo que son 13 años como decano. Y en ese proceso estamos en lo que tiene que ver con la formación. Con dar recursos para las nuevas generaciones. Que tienen un llamado. Que aspiran a dedicar su vida a lo que entendemos como el ministerio. Y dentro del IBRP estamos siendo parte de la formación de un montón de obreros. Que las iglesias nos confían. Y siendo parte, obviamente, de ese tiempo de preparación. Dijiste un montón de cosas que... Bueno, nada. Me disparan a muchas otras. Pero la primera que yo te quería preguntar y que me interesó mucho es el hecho de morir con las botas puestas. Y hay una palabra que Dios capaz trajo a mi vida a este tiempo de ser transferible en el cuerpo. Ser transferible a veces en las asignaciones. Y ser transferible en pos de los que vienen. Dios no estaba viendo a Abraham en sí, sino que estaba viendo la generación que venía a través de Abraham. Tal cual. Y me interesa que puedas profundizar un poco en eso. Sabés que nosotros somos producto de énfasis. O sea, la iglesia cristiana en Argentina en cada década ha sido marcada por un énfasis. Y cuando hacemos historia, cuando leemos, no sé, a algunos sociólogos cristianos que han podido estudiar el fenómeno del crecimiento evangélico, vos encontrarás que cada década tuvo énfasis. Y, por ejemplo, mi generación, los de cuarenta y tantos, somos hijos del énfasis de Cristo viene pronto. Ya viene. Y todas las prédicas en los ochenta, fines de los setenta, tenían que ver con eso. Por eso es la urgencia. Por eso es que no hay tiempo. Por eso es que no se estudiaba, no se animaba a estudiar, a prepararse. Entonces, lo más importante es que si el Señor viene, te encuentres sirviendo con esa concepción de servicio que pasaba dentro del templo. Entonces, al ser hijo de ese énfasis, nunca planificamos. Nunca pensamos hacia lo que viene. Porque si el Señor viene, me tienen que encontrar predicando, cantando, tocando la pandereta. Y de pronto nos encontramos que el Señor no vino. Y de pronto hubo otro énfasis en los noventa, que fue la renovación, esa cuestión de la unción, que fue fantástico. Y recién a partir del dos mil, de alguna manera comenzamos a concebir esto de ordenarnos un poco más. Los ministerios, los grupos de conexión, células, racimos, barcas, no sé, tantos nombres tiene. Pero comienza a tener un énfasis macro a partir del dos mil para acá. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Nos encontramos que nunca se planificó el futuro. ¿Y por qué no planificamos el futuro? Porque estábamos tan enfocados en las urgencias que lo que era importante quedó de lado. Entonces, la urgencia era lo inmediato. Y es ahí donde nos encontramos con personas que quizás han continuado en el ministerio por una cuestión casi única, la parte económica. ¿Y qué voy a hacer? Y si me sacan esto, ¿qué voy a hacer? Y de ahí surgen un montón de aspectos que han afectado nuestra forma de ver la iglesia y nuestra forma de hacer ministerio. Porque, por ejemplo, sobre esto, hemos manejado un concepto de que no existe lo vivocacional, o que sí existe lo vivocacional. Y que lo vivocacional es, yo estoy en el ministerio, lo sagrado, lo santo, y estas cosas son profanas. Tener un empleo, una profesión, cuestiones de este mundo. Y eso ha traído también un retraso. Porque, en realidad, cuando nosotros sabemos utilizar las palabras, las palabras crean realidades. Claro. Y a veces creamos una realidad. Y fijan conceptos también. Fijan conceptos. Y creamos realidades que no coinciden con el nuevo pacto, que no coinciden con la palabra. Entonces decimos, no, 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 lo vivocacional no. Tenemos una sola vocación. Y nuestra vocación es ser hijo de Dios y fluir en el don, en el ministerio que Dios nos dio, dentro de todo el armado de la iglesia del Señor. Dentro de todos los aspectos que hacen a la expresión del cuerpo en la tierra. Y eso es un montón. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos tener dos ocupaciones. Puedo ser bioocupacional, pero mi vocación no se renuncia. Entonces, cuando el ministerio se concibe así, entendemos como ministerio lo tradicional, el pastorado, etc. ¿Qué entendemos? Pastor, usted de su vocación no se va a jubilar nunca. Su vocación es suya. Y usted va a morir con esa vocación. Pero quizás es importante que entienda que de su función sí necesita dar un paso hacia adelante. Para dar lugar. Y eso es trabajar en las transiciones. Eso es trabajar proyectando lo que viene. En cualquier trabajo, cualquier espacio, cualquier función en la sociedad, se entiende que de luego de 30 a 35 años es importante darle lugar. Las empresas que crecen son las que incorporan a jóvenes. Porque se renueva, porque cambia la perspectiva. Y es donde los mayores tenemos que entender ese proceso. Y ahí estoy muy metido. Es como también cuando la gente grande empieza a trabajar como una fuente de sabiduría, es importantísimo. A mí me está pasando este último tiempo en disfrutar la fuente de sabiduría. En el sentido, si bien entendemos que la sabiduría es Cristo, obviamente cada vez que hay una fuente es una fuente de Cristo. O sea, empieza a llevarte la verdadera sabiduría. Y me estaba pasando eso de, capaz, en la congregación me encuentro con gente grande que yo capaz jamás en mi vida me hubiese puesto a charlar, por así decirlo. No por un menosprecio, sino porque no te das cuenta. Porque generacionalmente no tenés ese tiempo de charlar con esa persona. Seguro. Y este último tiempo me he tomado el hábito de preguntarle qué ve. ¿Qué? ¿Cómo es lo que ve? ¿Qué entiende? ¿Y qué me recomienda? ¿O cómo me iría mejor? Y estoy aprendiendo tanto, Javo. Estoy aprendiendo tanto. Porque ubica el cuerpo. Sí. Ubica el cuerpo porque trae honra. Claro. Porque honra lo que Dios depositó en esa gente. En la trayectoria que depositó la vida, que depositó el Cristo, que depositó en esa persona. Y bueno, ahí empieza a caminar en armonía la generación, ¿no? Porque la nueva generación es, en realidad, es todos los nacidos de nuevo, ¿no? Es así. O sea, todos los que compartimos un mismo tiempo, en un mismo espacio, somos parte de la nueva generación. No tiene que ver con edades. Exacto. Sí. Pero es entender también que ningún miembro es descartable. Tal cual. Nadie se jubila. Nadie se jubila de su vocación. Todos somos hijos y desde ahí fluimos en distintos llamados ministerios dones porque no hay una jerarquización de dones. Pero esto tiene que ver también con acercarnos porque hay cuestiones que a veces nosotros hemos perdido. Y yo creo que los mayores es necesario que nosotros los escuchemos, aprendamos a los pies para recuperar el espíritu pionero. Tal cual. De los iniciadores, de los que dieron todo, de los que, esa generación de Abraham, porque como bien dice un amigo mío, el llamado de Abraham fue a salir. El llamado de Abraham no tenía que ver con resultados, no tenía que ver con una evaluación de cómo vamos a llegar. No, no, no. El llamado de Abraham fue salir. Y nosotros somos hijos de una generación que sembró su tierra saliendo. Salieron. Y a veces hemos perdido esa iniciativa de decir simplemente sí. Es igual. A veces necesitamos tanto, necesitamos justamente que vaya un colono primero, que haga los estudios, que evalúe y nos digan, hay luz, hay agua, se puede trabajar. Ya la gente está encendida. Ah, bueno, entonces sí voy. Pero los que abrieron camino fueron los que simplemente salieron. Y entender eso y asimilarlo dentro de todos los aspectos. Porque cada uno de nosotros, independientemente del rol, de la función que ocupa en el cuerpo de Cristo, tiene sus temores, tiene sus complejos, tiene sus prejuicios. Y a veces les cuesta salir. Y ese salir, yo lo interpreto como salir a vivir lo que sos en Dios. Como arquitecto, como médico, como misionero, como astronauta, salí a vivir lo que sos en Dios. Salí a disfrutar la gracia que Dios te dio. Y fluí en esa gracia. Es como, claro, como un éxodo de nosotros mismos, ¿no? Justo estamos en época de Pascua. Y algo que vos estabas diciendo recién, ¿no? El hecho de que el pueblo de Dios estaba en un éxodo, ¿no? Y era una imagen de lo que había de venir. Era una imagen del Cristo venidero. Sí, sí, sí. Y era una imagen de la humanidad. Que necesitaba un éxodo, ¿no? Y yo creo que como que nosotros estamos acostumbrados al exitismo. Al hecho de decir, ok, necesito ver que la gente venga a la congregación. Que la gente cante, que la gente pregunte, que la gente sirva, que la gente haga. Y nosotros somos, evidentemente, yo creo que también es la cultura de este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Vos hoy hablabas al principio de esto de como el ahora, del ya, del TikTok, de las historias de Instagram. Que necesitamos que sea segundo, que ocurra. A mí me pasa que, por ejemplo, un misionero, una vez me contaba a mí, que él trabajaba de, son pastores que van yendo a iglesias y van como trabajando en iglesias que están destruidas. Y cuando más o menos se están acomodando, levanta un pastor y se va a otra, que también es destruida. Y él me decía, le digo, ¿por qué pensás que estás en ese ministerio? ¿Por qué, Dios, entendés que Dios te llamó a esto? Y me dijo, por mi ego, me dice. Guau. Dice, yo soy una persona muy, que tengo mucho ego. Sí. Dice, ¿qué es si yo vería el fruto? Es enorme eso. Y me pareció impresionante. Bueno, pero eso es una expresión de madurez enorme. Porque uno es maduro cuando reconoce sus limitaciones. Claro. Cuando uno sabe decir, hasta acá llego. Esto no. O no me expongo a esta situación porque me va a ir mal. Claro. Pero reconocer mi limitación es fruto justamente de madurez en la fe, de madurez en lo que soy, de entender lo que yo puedo y lo que no puedo. Qué locura. Y creo que justamente es ahí donde nos necesitamos al otro. Porque el cuerpo, al tener esta interacción con los otros miembros, hay una limitación. Claro. Hasta acá llegué, ahí seguís vos. Entonces, ¿qué pasa? No sos vos o yo. Somos todos nosotros. Claro. Y todos nosotros nos necesitamos para que Cristo, que es la cabeza, fluya en todos nosotros. Tal cual. Entonces, es ahí donde necesito hermanos con el don de la hospitalidad que estén en la puerta del templo. Los necesito porque son parte del mensaje de lo que nosotros estamos dando como iglesia. Somos parte de un cuerpo. Nos necesitamos. Entonces, es una concepción de iglesia donde no es un espacio competitivo, sino donde es un espacio colaborativo. Claro. Donde quizás el énfasis no está en el resultado, sino el énfasis está en lo que somos. Entonces, si nosotros queremos hacer iglesia o vivir el cuerpo de Cristo en base a los resultados, nos vamos a frustrar mucho. A veces el trending topic nos marca. A tres meses, dos meses deberíamos, no estamos llegando. Pero el desarrollo. Por eso es que se dice que los liderazgos horizontales demoran un poco más en alcanzar los objetivos, pero forman personas. Forman. Hay discípulos. Los liderazgos verticalistas quizás llegan más rápido a los resultados, pero nadie se forma. Hay una sola voz y todos la siguen. Y concebir el cuerpo desde la horizontalidad. Entendiendo los dones, porque también está el don de presidir, está el don de aquel que preside. Pero es ahí donde todos fluimos. Todos interactuamos. Es cuestión de asegurar una naturaleza también, ¿no? Porque, o sea, hay algo que nosotros entendemos que nosotros no formamos líderes, ni siquiera personas. Formamos a Cristo. Y entonces cuando empezás a formar esa naturaleza y asegurar la naturaleza del liderazgo, por así decirlo, para ponerle un nombre, empezás a asegurar que todo lo que se respira, como decía Pablo, lo que comemos, lo que bebemos, lo que hacemos, todo sea para la gloria de Dios. Tiene que ver con él. Por eso, hay algo que digo en mis clases, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo. Somos de Dios para hacer la voluntad de Dios, con los dones de Dios, para la iglesia de Dios, para que Dios se lleve toda la gloria. Y claro, y ahí en esto uno puede decir, ¿y dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi nombre? Etiquete mi nombre, ponga a mí una arroba, algo. Y nos entendemos que desde nuestro lugar, nosotros somos facilitadores de la gracia de Dios en la vida de los demás. ¿No? Vos, en el lugar que tenés, los dones que tenés, como miembro del cuerpo de Cristo, vos estás facilitando la vida de Dios en la vida del otro. Para que la voluntad de Dios se cumpla, para que la iglesia sea edificada, para que el Señor sea reconocido. Por eso, la idea de la identidad, a mí me gusta describirla, con la libertad. Uno se entiende en Cristo y se descubre libre. Y eso es conectando con la Pascua. ¿No? ¿Por qué? Porque el éxodo tiene que ver con la libertad, el salir, el salir de Egipto, ser libres de la esclavitud, el ser libres de la muerte, del ángel que corría, tener las puertas de la casa. Somos libres, hay una libertad. Y esa es la libertad que se expresa. Ese es el salto a la libertad, ¿no? Un poco viendo la palabra Pascua, es el salto a la libertad que nos da Cristo, a cada uno de nosotros. En entender esto que Gálatas dice, que nos agarramos bien fuerte, de la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Y eso expresa mi naturaleza. Y cuando describimos libertad, vos mirás hacia atrás, decís, wow, no hay esclavitud, no hay muerte, hay vida. Es que, yo hace poco hablábamos con uno de los chicos y hablábamos de que antes la gente pecaba y para traer la presencia de Dios se mataba un cordero. Claro. Pero después, para poder ser rescatado, para que Dios pueda habitar, para traer la vida de Dios, no la presencia de Dios. Sí, sí, sí. No alcanzaron los corderos, los animales en el mundo, tuvo haber un cordero. Claro. ¿No? O sea, en Cristo los linteles del universo fueron pintados. Exacto. Y nos llevan a esa libertad que solamente habita en el Espíritu de Dios, en el poder de Dios, en la persona de Jesús. Y algo que no quiero perder, Jago, que me interesaría mucho escucharte hablar antes de capaz de profundizar mucho en esto, es en cuál es tu rol también con el instituto, el formar el presente y el futuro también. Porque ahí hay futuros ministerios, pastores, hombres de Dios. y vos trabajás también con muchas expresiones del Evangelio. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces, ¿cómo se encara eso? ¿O cómo vivís esa formación? O sea, porque es una responsabilidad enorme, de verdad. Yo creo que es una responsabilidad muy grande. Bueno, desde el IBRP se apunta, en los que son los programas residentes, a una formación integral. El estudiante tiene una serie de horarios, de pautas a lo largo del día, horarios para levantarse, su devocional, ahora también hacen stretching por la mañana, luego las horas de clases, luego tareas de limpieza, y confluyen un montón de culturas. Culturas, primeramente, de distintos países. O sea, vamos a tener 17, 18 países representados en el IBRP. Luego, distintas expresiones dentro de la misma Argentina. Corrientes, que no es lo mismo que un cordobés, que un mendocino, que alguien de la Patagonia. Y a la vez, casi el 40%, o un poquito más, de las denominaciones representadas, son de distintos trasfondos. Bien, nosotros somos la UAD, la Unión de las Asambleas de Dios, pero en un 55%. Claro. Después, todo lo demás tiene que ver con un montón de expresiones que vienen con su cultura evangélica, que vienen con su formación, cómo me enseñaron, cómo aprendí. Y el desafío, muchas veces, dentro del aula de clases, es justamente generar ese equilibrio, siendo consecuentes con nuestros valores, nuestros principios, nuestra línea teológica, pero también sabiendo equilibrar la enseñanza. Pero en el IBRP se da un aspecto que tiene que ver con el énfasis espiritual. O sea, está lo académico, lo teológico, presente, gracias a Dios, pero también un aspecto espiritual, que es esa vida de búsqueda, esa intencionalidad de estar cerca de Dios. Tenemos nuestra sala de oración, tenemos nuestros cultos de oración, tenemos nuestros devocionales toda la mañana. Entonces, es como que intentamos, de alguna manera, equilibrar este proceso de preparación y formación, donde haya un énfasis en lo teológico, en lo académico, pero que no deja haber un énfasis en el fervor, en la búsqueda, en la comunión con el Espíritu Santo. Y es ahí donde muchas veces nosotros, desde nuestro lugar como profesores, o como parte de la dirección, somos espectadores de lo que el Señor está haciendo en la vida de los estudiantes. Y a veces nos toca lidiar con chicos que vienen con un montón de situaciones que por ahí en la iglesia local no se ve, porque lo ven una, dos veces, por semana, tres, pero ahí al estar de lunes a viernes, comenzamos a notar un proceso de libertad, de restauración, de sanidad. Y vamos viendo cómo la palabra enseñada, cómo la búsqueda del Espíritu Santo van moldeando, van trabajando, y de pronto, como decíamos antes, comienzan a caer las fichas. Uh, venía lidiando con esto, venía peleando, y mirá, ahora entiendo, el Señor me llamó, tiene más claridad, porque algunos vienen, muchos vienen con una claridad hacia el futuro, pero otros la están buscando, y de pronto en ese proceso se entienden, y ahí, yo creo que el abanico de ministerios es muy amplio, es muy amplio, ¿no? Porque interpretamos Efesios a la luz de Corintios, y entendemos que hay una diversidad de ministerios, y por eso es que tenemos la escuela de multimedia, por eso es que tenemos la escuela de niños y adolescentes, de música, la escuela del ministerio juvenil, porque esto se abrió. Claro. Entonces es como que las opciones ministeriales no se encierran en cinco, ¿no? Sino que es diverso esto. Entonces cada uno preparado, formado, fluyendo en su ministerio, en un contexto en el cual está siendo acompañado, está siendo mentoreado, y está recibiendo recursos, está siendo acompañado por su iglesia local, porque el rol de la iglesia local es fundamental para estar, porque nadie puede crecer aislado del cuerpo, sin estar en servicio, activo con su iglesia local, entonces hay un diálogo con los pastores, hay un diálogo con los líderes, hay informes donde estamos ambos, el instituto y la iglesia local, siendo parte de la formación del estudiante, y ahí es, es lo sabroso, digamos, es ese privilegio que el Señor nos da de poder ser parte de esos procesos formativos. y para vos, habiendo estado 12 años pastoreando jóvenes y todo lo que hiciste, casés con la UAD, pero todo lo que vos contaste al principio, debe ser súper gratificante también ver lo que está ocurriendo en la vida de los chicos, ¿no? porque es algo que, Cristo es una realidad, es una realidad de nosotros y son medidas de verdad que de repente son velos que se van abriendo, se van abriendo, se van cayendo y es un proceso de lunes a viernes que es una medida de verdad, se van afirmando, 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 ¿cómo lo ves vos hoy? El concepto, o sea, ¿cómo ves hoy vos a la iglesia? Siendo una persona tan presente, porque no solamente con la UAD, sino con el IBRP, que es lo que yo te quería decir, es como el semillero, ¿no? De lo que está pasando. Mirá, yo, con mi esposa decimos que esta generación nos da mucha esperanza, o sea, si nosotros lo entendemos generacionalmente, te puedo llegar a decir que hay precios que ellos no van a pagar, porque ya los pagaron, ¿no? Ya hubo un Abraham, ya hubo un Isaac, ya hubo un Jacob, ya hubo precios que se pagaron y esta nueva generación nos da esperanza, nos da esperanza de que van a llegar más lejos, tienen una mejor plataforma para su crecimiento, tienen más recursos, tienen más conocimientos, quizás hay que trabajar más en la parte formativa, ¿no? Pero justamente se animan, creen, y a veces es interesante cuando desde la pastoral, desde la consejería, vos estás acompañando chicos que están lidiando con cuestiones que dicen es imposible, un complejo, un dolor, una experiencia mala, y de pronto pasan los trimestres y están ya, los desafíos son otros, tengo que viajar a Túnez, tengo que llegar a Sri Lanka y después te cuentan cómo les fue y te cuentan y vos decís, wow, y pensar que hace dos trimestres atrás, ¿no? el conflicto era otro o el problema era otro, entonces yo creo que hay una esperanza enorme, pero hay una esperanza que tiene que ver con entender lo que son en Dios y tener menos, menos líos de la burocracia evangélica, ¿no? Tener menos líos de todas estas cuestiones que son propias de nuestra cultura evangélica, estas cuestiones que hemos incorporado, de nuestras tradiciones, etcétera, hay una generación que a veces ni entiende de denominaciones, ni entiende de lineamientos teológicos, etcétera, ellos aman y quieren servir y vos amás y querés servir vamos a trabajar juntos y yo te puedo ayudar y vos podés ayudar a mí, entonces hay una cuestión quizás más asimilada en algunas verdades, donde hay determinados quizás complejos que nuestra generación tuvo miedo, no, no hagas, cuidado, no, cuidadito, lo que haces, los ojitos del Señor te están mirando, y hay una cuestión de fluir en esa gracia, ¿no? Necesitan mentores, claro, necesitan gente, ese palito tutor que acompañe el crecimiento es sumamente importante, pero el ánimo que se da, el aliento al desarrollo es fundamental para la seguridad y para el fluir en lo que Dios les confió. Sí, 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 yo creo lo mismo, yo creo lo mismo, a mí me pasa, le tenía hablado en una entrevista que estábamos haciendo y me preguntaban por la idea de, justo, bueno, por mi papá o por Ulises, el hecho de que yo estoy compartiendo un misterio muy similar con la música y ellos me preguntaban, ¿viste? Y yo decía, mirá, son cosas incomparables, yo hoy en día entro por la puerta que ellos tuvieron que romper una pared, poner un marco, construir una puerta, ponerle un picaporte, cerradura y abrirla, yo hoy entro por ahí, no porque sea un hijo, el hijo, sino porque soy la generación que está disfrutando eso, ahora mi generación va a tener una responsabilidad por la generación que viene, yo voy a tener que asfaltarle la calle, no sé qué va a pasar, vamos a tener que poner cloacas, luz, vamos a tener que hacer algo diferente, pero vamos a tener que construir, vamos a tener que ir para adelante, para ver medidas de verdad que ahora es la necesaria, entonces es muy importante ese proceso de, como decías vos, no morir en el trono, y sabes que capaz, yo creo que se está entendiendo también la verdadera unidad, es lo que decías vos, el hecho de poder decir ok, qué luz tenés vos que yo no tengo, qué luz, o sea, qué perfil de Cristo yo no estoy entendiendo que vos sí lo estás entendiendo porque Dios te está dando una gracia diferente a la mía, y yo siempre pienso, la unidad no es estar bajo el mismo techo, no es estudiar en el mismo instituto, tampoco, es estar en el mismo espíritu, es pensar, es tener la misma revelación, Bono decía, lo tenía escuchado en la entrevista que le decían a Bono y él decía, para mí Cristo es revelación y honestidad, wow, o sea, si no tengo revelación no puedo ser honesto, no, 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 entonces él decía, yo necesito revelación y honestidad y eso me va a llevar a Cristo, o sea, y después lo empiezo a poner en todos mis ámbitos, la música, revelación y honestidad, el arte, revelación, mi familia, mi matrimonio, mi economía, yo tengo que verlo, a Cristo en todas las cosas y ser honesto, porque es algo que yo estoy aprendiendo este tiempo, es ser honesto o ser fiel a la revelación que me fue dada, claro, yo necesito tomar decisiones o necesito moverme en base a lo que Dios me reveló, Pedro dice, tú eres el hijo del Dios viviente, pero de repente, de repente dice, ten piedad de vos mismo, entonces no fue fiel a la revelación que recibió, entonces, yo creo que esta generación necesita ser fiel a la revelación que recibió, y a todo lo que recibió de la otra generación, sabiendo que somos toda una generación en Cristo y todo lo que ya hablamos, como para poder englobarlo, pero digo, tenemos que ser fieles a eso, fieles a lo que se pudo construir durante todo este tiempo y una de mis preguntas, yo más o menos como para ir cerrando y también pensando en este tiempo, vos siendo una persona que es tan estudiosa y como nosotros hoy, ¿qué es lo que podemos entender hoy como la Pascua nosotros? Porque en realidad la Pascua es nuestra historia, básicamente, o sea, ¿qué podemos entender nosotros de la Pascua? Mira, yo quizás algo dije así por arriba, pero yo entiendo la Pascua como nuestra identidad, la Pascua tiene que ver con lo que nosotros somos, es el salto a la libertad que Cristo nos dio, es esa identificación con la cruz, con una vida lavada por la sangre del Cordero y presentada delante del Padre, es Cristo jugándose por entero en favor de nosotros y diciendo, acá están los redimidos, acá están, y tener la Pascua presente es tener la cruz presente, es nuestro punto de partida para la vida, quien comienza a descalificar la cruz, quien comienza a asumirlo como un evento más, como parte de nuestras tradiciones y le saca la real importancia que tiene para nuestra fe y para nuestra vida cristiana, se aleja de Jesús, se aleja de la revelación del Hijo que tiene que ver con Cristo, entonces, la Pascua es decir, che, no te olvides, mirá que es por causa de esto, mirá que fue este sacrificio, mirá que fue la sangre vertida, mirá que fue el cordero inmolado, dado en favor de ustedes, tiene toda su historicidad en el pueblo de Israel, con la salida de Egipto, con la liberación de la muerte, es Cristo, es Cristo, y yo digo siempre en relación al apóstol Juan, digo que si a Juan le tocabas a Cristo, Juan saltaba con todo, por eso existe primera de Juan, ese tratado de la defensa de la cristología, no toques, porque nos quedamos sin nada, somos un club social, somos un grupo de tradiciones y de costumbres que nos transformamos en un gran grupo de autoayuda, o sea, Cristo es la sustancia, es la vida misma de la iglesia y tiene que ver con nuestra expresión de la fe, por eso, tomando lo último que dijiste, me gusta Pablo, cuando Pablo en una de sus últimas cartas mira hacia atrás y dice, ¿a quién sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados? Es esa línea, es esa línea, cambian las formas, cambian los contextos, cambian las expresiones culturales, cambia la estética, pero es la misma forma de servicio, ¿no? Lo que podemos decir, lo que se inició en Abraham, Pablo está mirando hacia atrás y está diciendo, yo estoy en la misma línea. Como cuando le habla a Teófilo, dice, yo te lo estoy escribiendo para que vos entiendas como si estuvieras estado ahí, como si hubieses visto. Yo sigo la misma línea, yo lo estoy dando en la misma continuidad y el punto es esto de la conciencia limpia, ¿no? Estoy a la altura de lo que se me fue confiado, como vos dijiste, estoy a la altura de lo que se me fue revelado, fui consecuente a lo que se me confió, eso es Cristo y ser consecuentes a esa gracia es fluir en esa gracia. Entonces, mi mirada hacia el otro tiene que ser mucho más empática, tiene que ser mucho más misericordiosa, tiene que ser de brindarme, de poder lavar sus pies y decirle, yo quiero que vos crezcas, yo estoy acá no para andar con el manto, yo estoy acá para tomar la toalla. Eso es. Yo creo que desde ese lugar es donde justamente nosotros sembramos en favor de esta generación para que lleguen mucho más lejos de donde nosotros llegamos. Chacuá, 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 de verdad, es cuando entendemos la Pascua, como dijiste vos, como el punto de encuentro, porque Jesús es el punto de encuentro entre Dios y el hombre y para mí eso es totalmente emocionante, yo casi siempre creo que lo he contado en otra entrevista pero hay algo que a mí siempre me impactó mucho, hay un autor que se llama Watchman Nee que él cuando se entera que su esposa fallece él muere de tristeza y le encuentra y le encuentra abajo de su almohada un papel que él decía esta es la verdad más grande de todos los tiempos es que Jesús es el Hijo de Dios que fue supultado por mí y fue resucitado al tercer día todos fuimos incluidos en él y un día volverá por nosotros y eso es lo que portamos y eso es lo que portamos esa es la Pascua esa es la cruz esa es la Navidad esa es la revelación de Jesucristo y de verdad Jabo gracias gracias por tu tiempo por tu revelación y por tu honestidad de verdad gracias por todo lo que impartís y por todo lo que sembrás en generaciones pasadas en esta en la que vendrá porque también todo lo que capaz hoy estás dando a los chicos son cosas que los nietos de ellos van a poder disfrutar en una palabra en un consejo en Cristo mismo así que Jabo mil gracias por venir puedes decir tus redes sociales para que la gente te pueda si quieres saber más acerca de todo lo que haces bien bueno gracias primeramente Seba por este espacio a todos los que hacen posible poder generar estos contenidos que tanto bien hacen a la Iglesia del Señor y bueno estoy en Jabo Romero ahí en Instagram me pueden encontrar o Jabo M. Romero en Twitter y en Facebook estoy ahí espectacular y todas las cuentas de La Corriente es La Corriente.com en YouTube en Twitter en Facebook en YouTube y cualquier plataforma como TikTok también ya llegamos a TikTok así que ahí nos vamos a encontrar Jabo un gusto espero que sea la primera de varias acá después lo podemos me gusta mucho IBRP contenidos los que estuve viendo así que cuando quieras hacemos la revancha también podemos hacer algo allá totalmente con todo gusto un abrazo enorme de verdad gracias nos vemos a todos un abrazo a todos y a todos Gracias por ver el video.